¡Oh, Dios! ¡Gracias y adiós! Liturgia de las Horas Oración de la Mañana Laudes Domingo décimo octavo del Tiempo Ordinario Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo Invitatorio Antífona Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, bendice a tu Dios. ¡Aleluya! Vengan, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Vengan, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, bendice a tu Dios. Aleluya. Igno Cristo, el Señor, como la primavera, como una nueva aurora, resucitó. Cristo, nuestra Pascua, es nuestro rescate, nuestra salvación. Es grano en la tierra, muerto y florecido, tierno pan de amor. Se rompió el sepulcro, se movió la roca, y el fruto brotó. Dueño de la muerte, en el árbol grita su resurrección. Humilde en la tierra, Señor de los cielos, su cielo nos dio. Ábranse de gozo las puertas al hombre, que al hombre salvó. Gloria para siempre al Cordero humilde, que nos redimió. Amén. Salmo 117 Antífona Bendito el que viene en nombre del Señor. Aleluya. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Díganos fieles del Señor, eterna es su misericordia. En el peligro grité al Señor, y me escuchó, poniéndome a salvo. El Señor está conmigo, no temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? El Señor está conmigo y me auxilia. Veré la derrota de mis adversarios. Mejor es refugiarse en el Señor, que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor, que confiar en los magnates. Todos los pueblos me rodeaban, en el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban cerrando el cerco, en el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban como avispas, ardiendo como fuego en las zarzas, en el nombre del Señor los rechacé. Empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escuchen, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es excelsa. La diestra del Señor es poderosa. No he de morir, viviré, para contar las hazañas del Señor. Me castigó, me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Abranme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Los bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. Ordenen una procesión con ramos hasta los ángulos del Señor. Tú eres mi Dios. Te doy gracias. Dios mío, yo te ensalzo. Den gracias al Señor porque es bueno. Porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito el que viene en nombre del Señor. Aleluya. Cántico de Daniel. Antífona. Cantemos un himno al Señor nuestro Dios. Aleluya. Bendito eres, Señor de nuestros padres. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito tu nombre, santo y glorioso. A él, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú, que sentado sobre querubines, sondeas los abismos. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo. A ti, honor y alabanza por los siglos. Criaturas todas del Señor, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantemos un himno al Señor nuestro Dios. Aleluya. Salmo 150 Antífona Alaben al Señor por su inmensa grandeza. Aleluya. Alaben al Señor en su templo. Alabenlo en su augusto firmamento. Alabenlo por sus obras magníficas. Alabenlo por su inmensa grandeza. Alabenlo tocando trompetas. Alabenlo con arpas y cítaras. Alabenlo con tambores y danzas. Alabenlo con trompas y flautas. Alabenlo con platillos sonoros. Alabenlo con platillos vibrantes. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alaben al Señor por su inmensa grandeza. Aleluya. Lectura breve. Ezequiel capítulo 36. Derramaré sobre ustedes un agua pura, que los purificará. De todas sus inmundicias e idolatrías los he de purificar. Y les daré un corazón nuevo, y les infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Les infundiré mi espíritu, y haré que caminen según mis preceptos, y que guarden y cumplan mis mandatos. Responsorio breve. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Pregonando tus maravillas, invocando tu nombre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Yo soy el pan de vida, el que venga a mí no tendrá más hambre, y el que crea en mí jamás tendrá sed. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, los sirvamos con santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo soy el pan de vida, el que venga a mí no tendrá más hambre, y el que crea en mí jamás tendrá sed. Preces Invoquemos hermanos a nuestro Salvador, que ha venido al mundo para ser Dios con nosotros, y digámosle confiadamente, Señor Jesús, Rey de la gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Señor Jesús, Sol que naces de lo alto y primicia de la humanidad resucitada, Haz que siguiéndote a ti no caminemos nunca en sombras de muerte, sino que tengamos siempre la luz de la vida. Señor Jesús, Rey de la gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Que sepamos descubrir, Señor, como todas las criaturas están llenas de tus perfecciones, para que así, en todas ellas, sepamos contemplarte a ti. Señor Jesús, Rey de la gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. No permita, Señor, que hoy nos dejemos vencer por el mal. Antes danos tu fuerza para que venzamos al mal a fuerza de bien. Señor Jesús, Rey de la gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Tú, que bautizado por Juan en el Jordán, fuiste ungido con el Espíritu Santo, asístenos durante este día, para que actuemos movidos por este mismo Espíritu. Señor Jesús, Rey de la gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Por Jesús nos llamamos y somos hijos de Dios. Por ello nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración, oh Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, conserva a tus fieles en continua alegría y concede los gozos del cielo a quienes has librado de la muerte eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.